Empezamos con lo bueno, le voy a pedir a don David que nos grave, porque lo bueno es lo suyo, lo que usted siempre nos manda. Mire, aquí en Sin Censura tenemos que hacerle la advertencia, le vamos a presentar la noticia tal cual es, con todo el rigor periodístico, pero nuestros comentarios van a ser subjetivos, no le vamos a mentir como los medios de comunicación corporativos que constantemente le andan asegurando que tienen el periodismo objetivo y no sé qué, que tienen todas las verdades, eso es una mentira y aquí en Sin Censura no le vamos a mentir, va la redundancia como ellos. Nosotros le aceptamos que cualquier tipo de comentario, editorial, análisis, columna, lo que usted, vamos, lo que usted quiera en cuanto a algún tipo de planteamiento, por más veraz que sea, por más claro que sea, por más directo que sea, siempre va a ser subjetivo, porque es la apreciación de una, pues, de una realidad por parte de una persona. Siempre va a ser subjetivo, y bueno, eso no lo quieren aceptar. Aquí en Sin Censura sí lo aceptamos, aclarándole que además de todo, mire, si bien es cierto le vamos a presentar la noticia con todo el rigor periodístico y si bien es cierto nuestros comentarios serán subjetivos, de todos modos es lo que menos importa. Para nosotros este micrófono no es nuestro, este micrófono es suyo, de usted que nos ve, que nos escucha, porque aquí la voz que cuenta es su voz, la voz del pueblo. Buenos días, Toño, y al auditorio, se habla Guillermo. Toño, quería poner en consideración ustedes como periodistas obviamente deben de tener mucha información con muchos contactos. Si ustedes consideran que algo pasará, que está pasando, o es un plan estratégico del presidente, de confiar creo yo demasiado en las Fuerzas Armadas. Porque no es normal la última noticia, situaciones que se han dado, considerándose este tiempo, históricamente, en cualquier evento que haya habido problemas sociales, ha estado indiscutido el Ejército. Cualquier problema de la historia de México ha estado indiscutido, probado, con sospechas, con la actitud, y no veo yo una situación que será solamente en México. Lamentablemente está en todos los países. No se puede entender, yo no lo puedo entender, que una independencia para que en realidad el pueblo fuera libre de elegir y libre de caminar de vivir sin yugo, sin opresión. Y el Ejército siempre es como un es como un Vaticano. Son libres, son leyes por separado, no se les puede juzgar casi. Son intocables. yo soy abiertamente en mi opinión de que no deben de participar en la política. Están para salvaguardar, pero no participar activamente y menos que estén como en este caso como el presidente les ha confiado. son administradores de puntos estratégicos de bienes de la nación. Yo puedo entender que ahí hay donde yo donde yo creo que es la estrategia del presidente de que no confía en los que están ahora o los que él cree que en el futuro podrían y confían en la honestidad de ellos. No lo sé. Yo no estoy de acuerdo, pero por eso es que pregunto cómo ustedes conocen algo más, que nosotros no sepamos que algo esté planeado, que se esté planeando, perdón, porque no creo que deban detener tanto poder. Hay una persona, César Priego, que participa también con el canal, que hace una defensa a ultranza del ejército y las fuerzas armadas por su padre. Fue militar, creo que él también fue militar, pero no puede ser que no entre nada malo, menos en el éxito nuestro. Yo estoy en desacuerdo en eso. Confío en la inteligencia del señor presidente de CRIA. Conoce cosas que nosotros no, pero hay cosas que también nosotros conocemos del ejército y yo esto yo no lo voy a olvidar. En mi generación han pasado muchas cosas donde ha estado el ejército inmiscuido y quisiera ver si tú puedes corroborar algunas notas que encontré. El ejército recibió este 23 y más de 111 mil millones de pesos en presupuesto y se vecina más del 100% para el 24. Ese es lo que tienen proyectado. La Secretaría de Educación Pública apenas rebajó los 20 mil millones de pesos. Me parece que no es justo. No va de acuerdo a un país que no esté en guerra que tenga un presupuesto tan grande comparado con la educación. Ahí es donde vemos tanto interés y tanta presión que tienen no solamente este gobierno todos los gobiernos del país que ha tenido el país de los militares no lo son. Obviamente son cosas que son muy guardadas por los gobiernos pero quería preguntarte si sabes algo qué opinas qué sabes que puedan compartir con los otros no es este no es justo lo que activamente no se reparte y pues ese es mi comentario muchas gracias y mi querido Guillermo obviamente lo más importante es lo que usted opina no lo que opinemos aquí sin censura pero ahí está ahí está esta circunstancia esto que usted nos plantea aquí que por supuesto estaremos más que listos para que usted pueda plantearlo que si es posible mi querido Guillermo Vitela que usted siempre hace comentarios muy interesantes muy fuertes se pueda grabar con su teléfono celular la próxima vez que sea así así se grabe porque ahorita desafortunadamente el audio tuvimos algún tipo de problemática ahí para poderlo convertir y que se subía y bajaba el volumen no se entendía muy bien pero obviamente aquí por supuesto que no lo queríamos censurar entonces si es usted tan amable que en el próximo mensaje que nos mande la voz del pueblo grábese físicamente con su teléfono mire haciendo horizontal busque que no haya música de fondo ya con eso ya la hicimos y bueno insistimos la voz más importante es la suya la voz del pueblo le pido le pido